Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh You are amazing, amazing You are so fancy, fancy Me teney, crazy, crazy Ella es tan perfecta que brilla en la oscuridad Tan perfecta es que tengo miedo a fallar Como mueves tu pelo es tan fina al bailar Pura elegancia y se que no lo practicas Es que nadie no está ahí volando por los cielos Cuando oscurece a la luna te deseo Solamente espero que se vuelva verdadero Lo que pasa de noche en todos mis sueños te veo Oh, espero sea verdadero Oh, en todos mis sueños te veo You are amazing, amazing You are so fancy, fancy Me tiene crazy, crazy You save me, save me You are amazing, amazing You are so fancy, fancy Me tiene crazy, crazy You save me, save me She's calling right now, yo le contesto en dos Shorty estoy crazy, a todo te doy a low Ya hay botellas de ron, pásalas por favor Como no quererte si ganas mi corazón Y yo quiero tu love, estar junto a ti es mejor Ella es diferente, yo quiero que sea mi hoe Tieniendo sus pies sabe que es la mejor Y yo solo quiero que me quieras por favor Oh, 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 oh You love me, girl I got fear Oh, I love you love me, girl I got fear Oh, I love you love me, girl You are amazing, amazing You are so fancy, fancy Mantiene crazy, crazy You save me, save me You are amazing, amazing You are so fancy, fancy Mantiene crazy, crazy You save me, save me